Proponen senadores de Morena la creación de Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Rechaza a CNDH la violencia política contra más de 40 mujeres chiapanecas. Lanzan Inegi y ONU Mujeres el primer centro global en estadísticas de género. Busca la FIBA Acciones de Apoyo a Migrantes Venezolanos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado presentó su propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en la que se propone la creación de dos nuevas Fiscalías Especializadas, una de Derechos Humanos y otra de Asuntos Internos. La propuesta en la que colaboraron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica, así como los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, explica que el objetivo de esas nuevas Fiscalías Especializadas será, en el caso de Derechos Humanos, enfrentar los graves y constantes violaciones que la ciudadanía en México ha sufrido y que deben ser investigadas desde una perspectiva amplia e integral de la problemática, mientras que la de Asuntos Internos sería para investigar y sancionar al personal de la propia Fiscalía cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza todo tipo de violencia, en particular la del tipo política que más de 40 mujeres candidatas a puestos de elección popular han sido víctimas en el estado de Chiapas. La simulación a la que diversos partidos políticos han recurrido agravia a las mujeres chiapanecas y debilita el Estado Democrático de Derecho. El Consejo Consultivo hace un exhorto a las autoridades electorales locales para no permitir este acto regresivo que atenta en contra de los derechos humanos de estas mujeres y a tomar las medidas preventivas que eviten cualquier acto de represalia en su contra por el ejercicio de sus derechos. De igual forma, llama a todos los partidos políticos a no vulnerar la igualdad de género y respetar los espacios que han sido conquistados por miles de mujeres a lo largo de la historia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y ONU Mujeres, presentaron el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género, primero en su tipo a nivel mundial, ya que se dedicará única y exclusivamente al análisis y generación de estadísticas con perspectiva de género. Este centro estará coordinado por el INEGI y ONU Mujeres en la Ciudad de México y será una institución pionera producto de la experiencia internacional de las Naciones Unidas a través del conocimiento global en estadísticas de género de ONU Mujeres y el liderazgo que tiene el INEGI en la generación de estadísticas en América Latina. En el tema del éxodo de ciudadanos venezolanos, le comento que la Federación Iberoamericana del Ombudsman hace un llamado a sus integrantes para que soliciten respetuosamente a sus gobiernos que sigan permitiendo el paso de las y los venezolanos aunque no cuenten con pasaporte, ya que se trata de un asunto de carácter humanitario y de mayor urgencia. La FIO buscará un acercamiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones con el objetivo de identificar las áreas en que sea posible apoyar en los esfuerzos que se están llevando a cabo. Asimismo, hace un llamado a todos sus miembros a manifestar su apoyo solidario a fin de facilitar el otorgamiento de un estatus legal alternativo de protección a los venezolanos que les permita tener un espacio donde habitar, acceder al trabajo, a la salud y a la educación. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.